Primer video de FIFA 23 Ultimate Team Entrar, te invito a darle like, te invito a suscribirte Te invito a que me banquen los trapos porque quiero llegar al millón de seguidores Y necesito tu aguante hermano Así es el primer pantallazo Tengo un par de sobres, tengo equipo Tengo algunas cositas para mostrar como por ejemplo Este modo momentos en el cual jugando Vas a poder obtener recompensas, sobres y demás cositas Tengamos en cuenta que esto es un producto que está en desarrollo No es un producto final Y estos videos nos van a permitir a nosotros poder mostrar y explicar las novedades que se vienen Con este equipo estoy haciendo algunas cositas que a lo largo de toda la semana te vas a poder enterar Este video va a ser exclusivo de Paco Penin Te voy a mostrar como son las nuevas animaciones De hecho no voy a perder tiempo No voy a perder tiempo y voy a derecho a abrir el primer sobre de este video Primer sobre en cuanto a video de FIFA 23 Esta es la animación Elegante Se ve elegante Mirá esos números que van subiendo No sé si porque estoy en la versión de Play 5 Pero el luquete y el peinado que tiene Alexander Arnold se lo ve interesante Recuerden que estas valoraciones chicos No son las finales Recordemos que estas son valoraciones de esta beta Y todavía faltan los anuncios oficiales Mirá esos anillos dorados Lo ultra fachero que quedan hermano Ultra fachero chicos Ultra fachero, facherito, facherardi Me gusta, lo veo en los comentarios Ustedes tienen la posibilidad en los comentarios Poder decir verdaderamente Que les parece este nuevo visual Estas nuevas animaciones Que tenemos con los EVE en el Paco Penin básicamente A ver otro Acá Atención eh Carta de oro Ojo ¿Dónde puedo firmar? ¿No viene Kevin caminando? Ah bueno Viene con un poquito de pachorra Kevin Viene con un poquito de pachorra Viene un poquito Un poquito Bagueli Kevincito Bien Bien Muchachos Usted ¿Dónde se apoyó? ¿Dónde... ¿Dónde estaría apoyado? Porque ¿Dónde está apoyado? Necesito que ustedes Que son los especialistas Empiecen a analizar Si hay diferencia Entre caminantes Y no caminantes Como para poder darnos cuenta Que tipo de carta se viene CM Español Bien Medio 86 Tiaguito Otro caminante Por ahora son muy similares A las animaciones De los jugadores Selvo la de Kevin Que tiró codito En una plataforma imaginaria Todo lo demás Estamos acostumbrados A lo que solemos ver Bien No te digo ¿Primer semana? ¿Primer semana? ¿Estos dos? ¿Medio palo de monedas? ¿350? Más de 100 seguro ¿Un cancelo Primer semana? Yo creo que No sé ¿50k? Creo que sí Esto brilla mucho ¿Otra vez? ¿Que vincito? Estoy encontrando Diferencias yo también Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Esto Esto es lo que le quería mostrar Con pelota Con pelota Como los habilidosos Solemos dominar El balompié Mimarla Cuidarla Y mostrar sus destrezas Kevin Entra a la escena Del pack opening Con una balón ¿Qué haces Kevin? Escuchame ¿Llegás a venir La primera semana? ¿Me voy a lo velico? En salcillón casi Te lo juro Brilla A ver, a ver, a ver ¿Portugués? Bueno Ah, pensé que era cancelo Pensé que era cancelito A ver qué hay detrás Guerreiro Miren Miren lo que No Chicos No Como esto Se llegue a mantener Así Si esto se confirma Empezaría la debacle De Anthony A ver Guerreiro Tengamos en cuenta Que dentro de Ultimate Team 23 Las cartas van a tener Posiciones primarias Y secundarias Lo voy a estar explicando En un próximo video Guerreiro Tiene Como posición Miren lo que es esto Miren Que chanchada hermosa Esta carta Es lateral izquierdo O la posición alternativa De lateral izquierdo Pero también Como posición alternativa Tiene la de volante Por izquierda Esto Lo voy a hablar En un video más adelante Por eso te invito A que te suscribas Y me banquen los trapos Pero esto para mi Va a cambiar muchísimo Los precios De los jugadores Hay algunos jugadores Como por ejemplo Algunos extremos Que lo vas a poder utilizar Tanto por banda izquierda Al extremo O por banda derecha Y eso Sinceramente Es una locura Chicos Chicos Chicuelines Chicubolinardis Atención Con esta carta Primeras semanas Va a ser uno de los grandes jugadores Que vamos a estar peleando En el mercado Para nuestro equipo de Premier Tenemos I Tenemos Tenemos a Arquero Inglés Tenemos a Pickford Y detrás Que habrá chicos Habrá un Metamorfo Habrá un Metamorfo Habrá un Future Star detrás Habrá un Totti Chicos detrás A ver Bueno Hay un Balón de Oro detrás Básicamente Benzema A ver Las posiciones de Benzema Según el juego A ver Bueno no Juega por Bandon Bien Segunda punta O Delantero Bien A ver Detrás cae algo No Pero Pero Mirá acá ¿Ves por ejemplo Ferran? Extremo Volante por derecha O delantero Mirá Sané chicos Lo que les estaba mencionando Lo podés usar tanto De extremo izquierdo No De volante por izquierda O extremo derecho Por ambas bandas Sané Va a poder ser utilizado Para mi eso le da un plus Y un busteo En su precio Que lo vamos a tener que pagar Se viene El sobre De 125 Pero antes Nos despedimos Con el último sobre Que tenemos A ver A ver A ver Alemán Manolo Manolo Sobre De 125 Antes de abrirlo Te quiero mostrar Cómo se ve un héroe En FIFA 23 Esta es la animación Esta es la carta Y esta es La primera animación Con pelota Que vi Previo A nuestra animación Que tuvimos hoy Por primera vez De la mano De Kevin De Bruyne Me encantó Que venga con la pelota Me sorprendió Por completo Y me pareció Un condimento De un detalle Que suma Chichonea Antes de abrir Este sobre de 125 Que me queda Les quiero mostrar El modo Moment Va a ser un modo En el cual Como ven Allá arriba Al lado de mis monedas Y de mis FIFA Points Tenemos una estrellita Que representa Las moneditas Que uno puede juntar Con el Moment Luego los va a poder ir Cambiando Y canjeando Por estos sobres Por ejemplo Acá tenemos Hasta incluso Sobres Ultimate Pack Y fíjense Que dice que hasta 3 Puedo reclamar Pero por ejemplo Puedo abrir uno de estos Vamos a canjearlo Ahí me lo descuenta Lo abrimos Y obtenemos Una recompensa Este modo Moment Bien Bueno Bien Tony Tony Cross Una velocidad Medio con el que Tiene el freno de mano puesto Pero bien No está mal No está mal Todo lo que sea gratis Siempre está bueno Miren que lindo Transfer Transferible esto Esto va a ser Transferible Transferible Esto va a ser Transferible Transferible Te digo que es fuerte Si esto es Transferible Transferible Como patear tiro libres Como patear penales Atajar tiro libres Atajar penales Por ejemplo No sé Penal kick shot out ¿Entendés? El objetivo De este Moment Es por ejemplo Patear un penal Y meterlo El tutorial El tutorial de penales Lo van a tener En muy poco tiempo En mi canal Pero como ven Es algo Completamente Diferente Ahí Le di fuerza Precisión Bien cerquita De la pelota Con el círculo Y Golazo De verdad amigos Los invito a suscribirse Al canal Porque vamos a tener Videos explicando La química Un método Que cambia Mucho Las expectativas O lo que estábamos Acostumbrados Vamos a tener Tutorial de penales Tutorial de tiro libres Y más videos De foot Ahora si Sobre 125 ¿Me alcanzará Para dos? ¿Me alcanzará Para dos O no me alcanzará Para dos? Yo descarto Todo ¿Qué tenemos acá? Oipa Chicos Chicos Chic 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 Bueno 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 Y el último sobre Chicos El último Sobre De la night De este primer video De FIFA 23 No se olviden Darle like No se olviden Suscribirse Ah bueno Cómo nos despedimos Hermano Ah bueno Cómo nos despedimos Fuerte Fuerte con Lewandioski No olviden Darle like No olviden Suscribirse Para más contenido De FIFA 23 Este es el primer video Y habrá Muchos más